¡Ay, Canarias, la tierra de mis amores! ¡Ay, Canarias, la fiesta por autonomía de la comunidad autónoma de Canarias, donde se suelen salir todas las cosas folclóricas, costumbristas y demás. Pues entonces ya lo vamos acercando y este programa ya lo vamos dedicando un poco a los temas esos. También en principio, pues bueno, a los que lo ven en YouTube que sepan que lo pueden oír en Radio Wimel Audio, en la 104.5 los domingos a partir de las seis y media de la tarde. Y obviamente si lo estás oyendo en Radio Wimel sabe que en esta forcalidad lo pueden ver en YouTube en el programa de Jarana. Hoy pues lo que tenemos, ya le digo, va ya casi más dedicado, si no por entero, casi por entero a la programación del Día de Canarias. En principio, pues vamos a conversar con personas de la agrupación folclórica Argones, que ellos tienen unos actos ahora para el Día de Canarias. Y entonces, lo vienen a comunicar un poco lo que van a hacer. También nosotros hacemos algo por esa fecha. Y luego, eso algo que hacemos por esa fecha, en realidad es un festival, una taifa festival, replicado un poco, es una media mezcla, media rara que hicimos ahí. Y entonces, pues vienen los directores de los grupos que van a participar, o los que pueden. Y van a venir, pues, hablar un poco y conversar un poco como es las normas de programas. Por aquí, pues saben que tenemos el Rincón de Gilorio, obviamente. Eso es siempre, todas las semanas ponemos una comidilla, para seguir un poco las comidas tradicionales. Que yo sé que hoy, pues bueno, con una almendra, cuatro jatos olivos y no sé qué, cualquier cocinero hace un pleno tremendo. Nosotros no sabemos eso, entonces tenemos que tirar de lo tradicional, de lo que hemos hecho siempre. Y es lo que explicamos aquí. Luego, Teresa Cruz, en el apasado de Teresa Cruz será donde tenemos la reunión los directores de los grupos que van a venir al aniversario. Al 24, aniversario del taller folclórico ya nos prientó, puesto que el taller folclórico ya nos prientó empezó en 1995. Y luego, pues, Kilian Suárez nos habla un poco de la agenda municipal y lo que hay en la isla. Porque ahora mismo, por lo que está escrito en internet, no te puedes fiar para romerías y demás. Porque eso se pusieron a principios de año y resulta que ahora llegaron las elecciones estas que nadie las esperaba. Y esto ha revuelto todo para arriba y para abajo. Y no sabemos un poco cómo. Entonces, tenemos que ir explicando semana a semana lo que se va cambiando y demás. Lo que podemos, lo que nos enteramos. Y entonces, Kilian, pues, es el encargado de eso. Y todo esto con un poco de música que ya bajamos nosotros de programas anteriores. Hoy no vamos a tocar directamente, sino vamos a sacar canciones de programas anteriores. Inés, ¿por qué estás riendo? Porque los pantalones no están planchados. Es que tuve que salir la carrera para arriba. No me dio tiempo planchar los adios calzones hoy. Pues venga, nos vamos con los miembros de la agrupación Folclórica Los Arcones. Pues bien, estamos con Luis González Alemán, que es el presidente de la agrupación Folclórica Los Arcones. Bueno, presidente y para lo que haga falta, supongo. Ahí bailando, tocando, lo que haga falta cantar. Lo importante es participar, igual que a todos los demás. Y está aquí Luis porque ellos tienen un acto, que llevan haciéndolo ya bastantes años, en el Día de Canarias. Día de Canarias en el municipio, pues, se comparte en dos espectáculos. Uno, el S.A. 29, que lo organizamos en el curso de Linaga, el taller Folclórico de Llanos Prieto, y el otro, el 30, que lo organiza la agrupación Folclórica Los Arcones en Agüíma. Y entonces, Luis, nos va a hablar de lo que ellos van a hacer hablar, Luis. Buenos días, Luis. Oye, ¿cuánto tiempo llevan preparando? Pues ya llevan unos cuantos meses ya, contactando con los grupos, que no falle nadie, con la lucha, con el Quierenacal. Ahí se trabaja un poquito, el Ayuntamiento, para que nos conozca la megafonía, un poquito a la ir para la plaza. Hay que darle por no de la luz. Sí, hay que trabajar un poquito, molestan a la gente un poco también, a veces. Mira, ¿qué es lo que tienes el día de ese año? El día de Canarias, comenzaremos al día 30, que es el Día de Canarias, empezaremos sobre las 10 de la mañana, con el grupo Damacy, que en el cual habrán castillos hinchables, juegos para los niños, actividades en la plaza. Después, a continuación, será la lucha del garrote, de la pila de Quierenacal del municipio. De paso, felicitar a Samuel Suárez, por su galardón, por la difusión del tolete y de la lucha del garrote. Samuel Suárez, que es el responsable de... Es el que lleva la pila, tanto él como los compañeros, entre todos los que trabajan, pero el trofeo se le lleva a él, por ser... De la cabeza cortada cuando oigo esa alemana. Exactamente, cuando sale gorda, a mí. Para todo un poquito. Entonces hay que agradecer a este hombre, a Samuel Suárez, porque está potenciando bastante eso de todas las actividades, el tolete y la lucha del garrote, que fue conseguido por la Consejería del Deporte del Gobierno de Canarias, casi todo recientemente. Después, a continuación, habrá la lucha canaria, exhibición de Alevines, que será mandada por Manolín, y después de los juveniles, que la llevará Fernández, Fernando Ramírez, que es el mandador de la selección de Gran Canaria. El estilista de Agüime. El estilista de Agüime, exactamente. Ese será que llevará una pequeña selección de juveniles para hacer una demostración en la plaza. Y después, a continuación, con estas actividades, ya empezarán los bailes de taifa. Empezaremos nosotros con unos pequeños bailes, ya seguimos con bailes de taifa, se iría a T6, Aulaga, Risco Verde y Duna de Paz Paloma. ¿Ese es el orden ya a participar? No, ya se la ponemos ya de acuerdo arriba, más o menos. ¿Cómo se ven con los grupos? Porque se ven completando. Según vaya llegando los grupos, ya envirán de acuerdo, no hay problema. Después de dar un pequeño brinde a los pequeños grupos para agasajarlo un poquito ahí también. ¿Cómo lo viste el año pasado, Luis? Pues el año pasado me gustó bastante, porque aparte de la participación, que todo el grupo, que hubo bastante gente, en la plaza, como en la plaza Rosario, muy acogedora, pues quedaba muy bonito aquello, la bonita decoraciones que pusieron, bastante gente, se vio la plaza bastante concurrida. La verdad que sí. Y mucha gente participando, bailando, mucha gente vestida de canarios también para... Se cubrieron las expectativas que tenían. La verdad es que sí, el año pasado quedamos contentos. Esperemos que este año... ¿Y este es? ¿Qué año es el que llevan ustedes de...? Ya son diez años haciéndolo ya. ¿Diez años? Sí. Pues ya tienen que tener experiencia en eso. Sí, ya son unos cuantos años ya. Pero la sorpresa siempre llega, por mucha experiencia que se tenga. Siempre hay algún fallillo que podamos tener, alguna cosa nueva también que siempre intentamos... hacer algo nuevo, pero bueno. Y la sorpresa llega, que te la dan, cuando menos te la esperes. Porque suele ocurrir eso. Suele conseguir que a última no pueda haber algún... Y para esto, obviamente, el grupo solo, por su parte, no puede hacer necesidad ayuda también, Una colaboración de, por lo menos, de la Ayuntamiento. Y también hay una mano, tanto sonido como colocación de algo, la plaza, los permisos, todo también hay una mano. Sin Ayuntamiento no podríamos tampoco hacer nada. No puedo hacer nada. Exactamente. Y los grupos que participan, desinteresadamente a todo el mundo, o sea que en ese sentido... Entonces decimos que eso, pegarme aproximadamente a partir de las 10 con los niños. De las 10 de la mañana, para que los niños ya se traigan los cuadros a la plaza. Exactamente. Los padres de paso, ¿sí? Exacto. Porque los chiquillos se diviertan, juegan actividades que hacen un juego, pintura, donde toda la mañana que los niños están jugando. Y aunque haga folclore o haga lucha, los chiquillos seguirán en la plaza jugando y con los castillos hinchables. La actividad de los niños no romana. Eso seguirá toda la mañana hasta que te la teleponemos. Y el baile que esculaba, ¿para que ahora empezaría el baile? Se supone que aproximadamente sobre las 12, si no hay ningún problema, a partir de las 12 ya empezará los bailes. Ajá. En el folclore. Y ahora que calculas que puede terminar. Yo creo que más o menos sobre las 3 aproximadamente ya habrá terminado. Hora de almorzo ya, ¿no? Sí, pero la gente también se van a almorzar, aunque también alrededor de la plaza tienen bastante para comer alrededor. ¿Hay algo para piquear? Pues, Luis, gracias por estar una vez más aquí. A ustedes. Y era una invitación a toda la personal por ahí para que él se vaya a Guadalupe. aniversario nuestro, el Día de las Madres. Pero, viendo que el Día de Canarias nadie hacía nada, pues, lo pasemos, porque todo esto te hago, te digo que hace, lo voy a decir yo, yo 20 años, lo pasemos para, para el Día de Canarias, para la víspera del Día de Canarias. Y a partir de esos entonces, pues, se empezó a celebrar el Día de Canarias y luego cogieron ustedes el Día de Canarias. Y así ha resaltado. Y entonces, pues, ya se ven cosas aquí para recordarlo, bueno, que seguimos siendo canarios y hacemos cosas, cosas que ha hecho los canarios. Que se dan actividades en el municipio. Que la gente potencia en nuestra cultura, nuestras costumbres, el Día de Canarias que es el Día Nuestro. Sí, sí, sí. El Día de la Comunidad. No, a eso nos toca. La fecha. Tocó eso, podía ser cualquiera, fue la fecha del primer parlamento de Canarias. La primera vez a Fernando, lo pusimos a Fernando. Y, bueno, hay quien coincide con esas fechas con otras historias, pero que también coincide. Pero bueno, es por eso y lo pusieron por eso que se hubiera hace el 27 marzo que no se hubiera el 27 marzo para nosotros nos vamos a ayudar. Es por tanto, no hay más tiempo que tenemos que celebrar y hasta. Exacto. Pues eso, bien, lo que tú quieras aquí a la... De nada, a todos los amigos. Invitar a todo el mundo que suban arriba a Wismes que participen, que hagan actividades y llevan los niños para jugar. Tienen un juego, tienen baile, tienen un folclore, tienen deporte, escenario. O sea, que tienen actividad durante toda la mañana para pasarlo bien. Ya lo saben, se puede pasar una mañana magnífica que eso no se puede conseguir. No se puede conseguir todo el año pasar una mañana hasta las 3 de la tarde viviendo cosas nuestras porque eso prácticamente reto durante el año los días. No, esos son esos días especiales y bueno, ellos lo han conseguido hacer así y por mi parte, bueno, aquí tiene las cámaras para que lo difunda y que sepa que se lo pide porque no quiere ir. Exactamente. Porque se va a perder un día bueno porque espero que para el día nos acompañe, va a estar bastante bueno, ¿eh? Así que vienes y para adelante. Por Luis, mucha suerte con respecto a lo que van a hacer ahí y el leño para adelante como haces tú. y demos para adelante siempre. Gracias. Gracias. Pues mucho más, ya, Luis. Pues bien, estamos en el Rincón de Gilorio y hoy estamos con Pino Sánchez. Oiga, hoy cambiamos de cocinero. Pino Sánchez que nos viene a hacer unos fideos compuestos. Viene todo como se llamaba esos fideos compuestos. Y obviamente los ha hecho como se han venido haciendo aquí desde siempre. Buenas a ustedes. Buenas tardes. Mira, ¿cómo hiciste estos fideos? Vamos a ver. Pregunto yo. Yo voy a ir por partes. Vente primero. Yo primero hago la salsa de tomate con tomate natural. Le doy un poquito de aceite en el fondo del calentador y hago la salsa natural. La muelo. Y después hago como una fritura de pimiento rojo, pimienta amarilla, verde, cebolla, ajo, no sé, algo más, pimentón, porque eso ya pimentón. Eso es sencillito. Y después pongo los fideos al fuego con el azafrán y la sal a mi manera. Lo lógico cuando está el... ¿Llamar a que los veas? Cuando están ya hechos hay que darle y darle para que no se pegue, pues le pongo la salsa y el... y el refrito. El refrito. Lo revuelvo bien. Ahora, yo después lo hice así hoy. Con una lata de atún le escurro bien el aceite, pisco bien el atún y todavía cuando está un poquito al fuego lo revuelvo el atún así y son fideos compuestos con atún. Compuestos con atún. Pues bueno, ya sabe cómo lo prepara Doña Pino los fideos compuestos un poco menos para pegarle un jacatazo a eso, a ver. Tenga usted. Mucho no porque va y te lo come. Oye, voy a ir re bien. No se preocupe usted. Está muy bueno. Me hace recordar los... los fideos me preparan. ¿Cuánto pequeño? No se recuerdo de eso. Pero sin atún. Bueno, no se recuerdo sin atún. Sí, sí. Pues eh... Muchas gracias Doña Pino por estar aquí un rato en el rincón de Jerónimo. A veces se anima a otro día. A ver si otra vez le traigo ya para ser churro. Pero usted tiene el calle muy alto. Claro. Para traer la cuesta fue yo. Pues bien, ya nos vamos para aquí para el apartado de Teresa Cruz. Ya vine de donde andaba se me concedió a volver a mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Parece esa más bonita cortada al amanecer. Parece esa más bonita cortada al amanecer. porque vengo de lejos me niega el largo de la herida se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía por andar en la vagancia perdí una porque tenía por andar en la vagancia perdí una porque tenía estrellita reluciente de la nube colorada si tienes amor pendiente puede darle retirada ya llegó porque estaba ausente y este no conciente nada ya llegó que estaba ausente y este no conciente nada no no estamos con los directores de las agrupaciones que van a hacer el espectáculo porque es un espectáculo verdaderamente lo que vamos a hacer el 29 de mayo en la plaza primero de mayo de cruz de linaga que tenemos el 24 aniversario del taller folclórico llenos prieto y entonces pues estos son los amigos que lo van a acompañar en la taifa y luego dentro de la taifa vamos a hacer un concurso hola teresa hola tú no puedes decir lo que hay esa noche ahí sí que está escribido ahí pues el día 29 de mayo pues a partir de las 8 y media será la taifa con las parrandas la asociación de mayores de ingenio la parranda goreti de lourdes T6 parranda Aulaga la parranda San Gabriel y como no el taller folclórico llenos prietos también y los bailes serán animados por el grupo de baile Amigos del Carrizá Siete Islas y durante la taifa será el concurso de la canción canaria en su tercera edición y se roga asistir por supuesto con vestimenta tradicional vale ahora lo vamos a sentar en la taifa todos sabemos lo que es una taifa el tocar la gente baila y demás pero como en esta ocasión teníamos un concurso había que buscar grupos que aproximadamente se dedicaran a hacer el mismo tipo de música porque hay grupos que si se meten en la taifa pero que tienen muchas cosas eléctricas, muchas cosas que realmente parece un grupo de verbenas es que realmente son grupos de verbenas lo que tocan con los instrumentos tradicionales y entonces para el caso de esto teníamos que coger algo que más o menos nos nivelara a todos y íbamos a tener un concurso ese es el proyecto primero entonces para el concurso este para el concurso este hay unas normas que Teresa lo va a leer por ahí para abajo que ya ustedes a cada uno se la han dado pues la primera sería la canción a interpretar será elegida entre las de un listado que le entregará la organización a los concursantes el listado es este que se le entregó a cada uno uno y ya prácticamente ya todos saben la canción a la cantada ¿no Miguel? una por otra la segunda la canción será interpretada en tiempo y forma como indique la organización del concurso la tercera las canciones concursantes serán evaluadas y puntuadas del 1 al 9 por los grupos participantes excepto la que interpreta el propio grupo siendo ganadora del concurso la canción que obtenga más puntos y en caso de empate por la máxima puntuación exacto eso quiere decir que a cada grupo se le va a entregar una cuartilla con los nombres de las agrupaciones de las cinco agrupaciones porque al cual hay seis el taller folclórico ya lo pierdo no puede participar en el concurso porque ganó el año pasado entonces la actuación nuestra la del taller folclórico será al final mientras están haciendo los votos y historias de esas será cuando actuamos nosotros entonces se le da un listado a cada uno donde ellos apuntarán los números que quieran del 1 al 9 la canción que más le guste más le guste de ella ella te dirá ahora seguirá hablando con todo eso pero eso cada uno se le va a entregar un listado para que vayamos haciendo ellos pues los mismos grupos hacen de jurados después no se tendrán cuenta a la hora de puntuar las canciones ni sexo raza edad estado físico de los participantes vestimenta u otro tipo de engañamiento del grupo intérprete exactamente lo que quiero decir que ahí lo que se intenta evaluar es la canción en sí no que ver ahí con las ropas del siglo no sé qué o trae un cuerpo de aire no es la canción eso es lo que debería de evaluar que es lo que se le dice porque si no lo hacemos así va a prejuicio de nosotros mismos que en principio si se nombra jurado a lo mismo grupo es porque vemos por ahí en concursos jurados a personas que no tienen nada que ver con este mundo ni han tenido el menor roce pero que es no sé qué no sé cuánto lo ves sentado en el jurado pero cómo me va a evaluar esa persona a mí si esto no tiene ni idea de esto entonces por eso hemos elegido que sean los propios directores la canción que más le gusta es decir más historia que eso la música y voces serán en directo con instrumentos tradicionales como el laú la bandurria la audino guitarra requinto timple contra el timple acordeón bombo pandereta y huesera y bajo también y bajo las agrupaciones eso es lo que quiere decir que todos los huelos y todo eso por lo menos para esa canción porque vamos a interpretar cuatro tres son para el baile y la que vamos a utilizar para eso todas las cancharrerías estas las quitamos en vez de hacer eso pues lo hacemos con huesera que es lo tradicional nuestro y después cuando termine esa canción pues sigue tocando con todo lo que le da la gana las agrupaciones que tengan cuerpo de baile sastendrán el cuerpo de baile de bailar ninguna canción que entre en el concurso si pudiendo bailar los componentes del cuerpo de baile como cualquier otro participante de la tabla al ser los propios grupos los jueces no se podrá recurrir el veredicto que será inapelable los grupos participantes en el concurso no podrán actuar en el concurso con componentes que vengan a actuar con el grupo especialmente para el concurso teniendo que actuar con los componentes que venía haciéndolo habitualmente eso lo que quiero decir es que aunque traigan gente que a veces vienen con ellos y a veces no pues no es mal que vengan lo que no puedes hacer una persona que no haga cantado nunca contigo trae los días especialmente para eso entonces no es el grupo tuyo estás ahí metiendo un forro que ya está bien ¿cómo se hace eso? pues los que lo ven mandándole pago a la puntuación se ven que alguien está metiendo un forro ellos pues si te iba a dar un 5 y ya por último pues la organización se reserva el derecho a cambiar las normas si lo creyera conveniente siempre haciéndoselo saber a los grupos participantes con anterioridad al concurso vale ahora yo ¿de qué grupo eres tú? de 6 de 6 la población fue creo que es de 6 San Gabriel San Gabriel La Olaga 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 Es de es de la tuna pero la tuna no toca hoy vamos a ver la interpretación que vamos a hacer es de 4 canciones se van a bailar todas pero solamente una entra en el concurso ustedes ¿qué canción es la que quieren que entre en el concurso? la primera no puede ser porque está la cosa muy fría la segunda está yo pensaría la cuarta tampoco yo supongo que la segunda la tercera la que ustedes quieran la tercera entonces le parece bien que hagamos no sé yo pensaba yo en la cuarta no la cuarta ya no puedo la última no no bueno pues entonces es la tercera la tercera sí entonces le parece bien por lo menos ya la voz es caliente y entonces bien ya ponemos ahí por ahí que va tercera canción la de concurso y ¿por qué por qué hacemos un concurso de esta manera? lo ideal del concurso sería hacer un concurso traer a la gente sentarlas en la plaza y tal pero hoy hoy en día el personal que viene a estos eventos es un personal que le gusta actividades y estar ellos activos allí ya eso de llegar a sentarse para ver los grupos subir a actuar en el folclore ya eso no la gente está acostumbrada a romerías a parrandeos a bailes y tal y si yo voy a traer a los grupos ustedes por ejemplo para cantar una canción y luego ellos se van a traer y no se van a traer van a venir cuatro allí y eso y de esta forma hacemos dos cosas a la vez hacemos la taifa donde los divertimos todos y a la vez estamos haciendo un concurso elegimos la tercera canción de cada grupo o es la que entra en el concurso y la que tenemos que evaluar todos luego pues se llevará diploma se van a llevar todos los que participen allí y luego el que gane pues se le da un trofeo trofeo de cerámica tradicional de aquí y ya te digo que no nos hacemos unas cosas con unas barbaridades queremos hacer una cosa a nivel nuestro pero que sea bonita a nivel nuestro y a ustedes que les parece está bien como como es una forma nueva de hacer los concursos hasta ahora todo era subirse a la plaza y todo el mundo se sentaba mirando pero que la gente se quema con eso no aguanta bueno a mí hacer los concursos es una cosa que no me gusta pero pero mira y tú sabes por qué un poco se me ocurrió el tema de los concursos un poco porque por lo menos una canción tiene que apretar la clavilla no se puede hacer como Sarkin tienen que apretarse buscarse alinear las voces entienden esa canción es especial y hay que y hay que apretar al grupo y esa esa es la idea porque a nadie le gusta que lo evalúen a nadie que lo digan mira coño pues tú un 5 el otro y tal pero es eso es nada más que la canción esa luego a la mejor que gana es el peor que hizo la canción toda la noche pero esa canción la hizo de esa manera entienden no quiere decir que el que gana sea el mejor grupo sino que cantó aquella canción mejor que los demás o que piensa la gente que cantó aquella canción mejor que los demás es como dice a él no le gusta y a otras personas que le gusten y de esta manera hay que discrepar un poco el tema del concurso y en estas fechas concretamente yo creo que le da un realce más al grupo porque llegan a un escenario a luchar claro por eso también porque la idea en esta fecha entonces se reactiva un poco más lo que es lo que es lo nuestro la cultura nuestra como es el folclore hay un poco de competencia eso es lo que digo yo pero eso digo que yo yo si los echaba de menos que no no son los concursos férreos esto porque ya te digo que el concurso va a estar en medio de una huérga y se va a evaluar una canción no todas las que eso que quien gane eso no pasa más allá sino que cantó aquella canción mejor que que aquella fue la más que gustó no mejor tampoco sino que a lo mejor saca una canción de esas que están ahí arriconadas que hace 20 años que no la canta nadie y le gustó a la gente más nada más que eso pero la idea que y hasta ahora pues la gente cuando terminan ahí en principio llegan con con cierto siento todo pero cuando salen 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 bastante contentos y luego luego pues habrá picoteo al estilo nuestro un estilo bastante particular para que nadie se sienta ajeno a la historia esa sino que nos sentamos todos todos acogidos y si ustedes quieren decir algo más para mí está bien si yo lo que quiero decir es que yo represento al grupo de los coretes porque Antonio Guedes no pudo venir hoy entonces ¿cuánto tú y tanto? pues recuérdame lo voy a poner en la sanción ah bueno pero no hay que perdonarme porque está trabajando si está trabajando está tenía tenía trabajo arriba y entonces no se pudo un saludo Antonio pues yo sé que cada vez que puedes estar aquí pues señores muchas gracias por venir y el 29 esperemos que salga todo eso a pedir de boca un año más que ya el aniversario del grupo nuestro son 24 años que llevamos ya pues salieron el 95 y y no es que yo diga en el 95 viene para ir a la guitarra que en el fondo para adentro el papel lo tiene para hacer un plan ya ya pero le pusieron eso yo sé que cada uno tiene una idea a la verdad que a mí yo si puedo pues no participaría pero si esto me va a especial pues va a participar pero no me gusta yo respeto la opinión de todos y de todas pero no así que no me llamo una cosa que no te llama la atención no me llama mucho la atención porque tocar vamos a tocar lo mismo si, si, si que le gusta a la gente que no le gusta eso te digo que tocar va a tocar lo mismo que le gusta o no es que para eso para eso también elegí un poco los grupos que más o menos hacen el mismo el mismo estilo de música porque por ahí por ahí algunos que se meten ahí te alman un cuerco y se pone a todo el dios a saltar a todo el mundo ahí porque se meten electricidad por todos lados pero eso está bien lo que tú dijiste antes de que hacemos con los instrumentos tradicionales sí, sí, los instrumentos tradicionales es que es la canción canaria es el concurso de la canción canaria es lo que queremos y entonces lo que queremos hacer es eso y tampoco aunque no te guste tampoco te hace daño porque es una canción yo antes hacía concurso sobre todo para los principios y tuve una mala experiencia en general no hay que pasar a mí ¿me entiendes? claro, era grupo de niños y era otra historia pero eso no me gusta sí, claro las experiencias de la vida son las que van llevando a uno a donde uno está sí, claro entonces pues vamos a ver que yo ya les dije desde el principio que yo sí, que no está estoy de acuerdo con lo que pero ya verás agradecido por la invitación ya verás que te va a gustar porque porque también es bueno luego nosotros más o menos somos los directores y sabemos de qué va a tomar esto otra historia pero luego verás a los componentes preocupándose oye que cuántos puntos le das a qué ¿me entiendes? ves allí ves a la gente cierta cierta intriga en ellos mismos aunque parezca que pasan de eso pero no si te das de cuenta allí lo ves que conversan con otro oye cuántos puntos quién ganará no, pues yo creo que aquí está ¿me entiendes? hay cierta competencia cierta cosilla allí una cosa diferente de hacer eso la votación se quiere dotar primero sí, sí, sí y se puede ir cambiando cuando quieras tú tienes que darme al final una hoja con la puntuación de una nueva eseito tuyo y luego si le pusiste este nuevo porque te encantó la canción pero hay otra que te cante más pues le dañes aquel nuevo y le pones por delante el que tú quieras ¿me entiendes? eso es sí, sí es la tercera vez que la hacemos eso ya lo deciden la misma gente y y todos me han dicho menos tú no me han dicho la canción que vas a cantar tú me lo dices como lo digas antes de empezar a cantar no hay problema yo lo digo libre porque si no estamos mal tú como lo digas antes de empezar a cantar ¿eh? yo tampoco lo hago no me acordamos cuando es sí, pero la tienes ahí me das un toque ahí o un guasado mira, ya está y ya está o allí cuando va a empezar no tiene ningún problema nosotros los vemos antes de empezar sí lo que pasa es que si no la sabes antes alguno puede repetir o de repetir pero entonces te puede ver pero es que es que las que están ya están puestas en el guasado hombre, yo creo que las que están ya están puestas en el guasado solamente queda la de si hay un grupo exacto si hay un grupo que repiten la que yo tengo por ejemplo lo encontramos ahí en el escenario la que tienes allá pues ya por eso usted dijo que se pusiera antes de empezar a hablar vamos a ver sí, deberíamos pues pues bien ya vamos terminando la la historia esta espero que salga todo bien y que podamos ver engrandeciendo nuestras costumbres y nuestras tradiciones muchas gracias de parte de la Pacón de la Olave por la invitación pues muchas gracias gracias a ustedes porque estén ahí el día ese y nos acompaña el día ese que es el aniversario nuestro que es bastante importante porque no son cuatro días los que llevamos aquí en el mundillo este y entonces para nosotros que nos acompañe para nosotros vamos se lo agradecemos muchísimo a todos ustedes de que es un día como ese que es un día grandísimo para nosotros que se puede decir cumpleaños que celebra cumpleaños feliz y tal eso no se dice Miguel que la gente se estira no no hay que venir y comer hay que venir y comer ya lo se y Miguel es justamente el que dice de la tarta es la persona que no come nunca porque tiene cosillas de la salud y tal y entonces prácticamente va a comer que yo lo haya visto no lo haya visto nunca comer allí pues señores muchas gracias y pa'lante y a ver como sale esto al 29 gracias gracias aplausos aplausos el que no ama a su pueblo no quiere a la gente ni a los etanitos el que no ama a su pueblo ignora el cariño que los da una madre para amar a los demás y la confianza sin vino generosa le debe amar el suelo donde nacimos déjeme te lo juro que el padre te quiero porque al momento no hay que ir nadie tiene un seguro de sol y esperanza de luna y estrellas nadie me obliga a soñar y a enamorarme con alma hace feliz y a cantar por la ruta y soy canaria en Atlántico tiene muchas rosas amarillas y el orgullo mantiene uno de ocho para amiguitas cada una es hermosa como pido y el rosario tiene el mar ocho rosas y el limo el pueblo canario cada vez que me marcho de viaje en el alma la llevo conmigo hoy que soy un amante de mi canaria que canto la bebé aunque no quiera de ver y pienso que yo es ajeno cuando la llegue a saber sabrás porque las quiero el Atlántico tiene una casa amarilla que su orgullo mantiene uno de ocho maravilla cada una es hermosa como pido y el rosario tiene el mar ocho rosas el de mi pueblo canario que el Atlántico tiene muchas rosas amarillas que su orgullo mantiene uno de ocho maravilla cada una es hermosa como pido y el rosario tiene el mar ocho rosas y el de mi pueblo canario ¡Gracias! Muy bien, estamos con Kilian Suárez que es la persona que toda la semana nos trae a la agenda municipal y un poco por las romerías que hay y las fiestas en toda la isla de Gran Canaria ¡Hola Kilian! ¡Bueno! ¿Cómo está la agenda esta semana? ¡Cargadita, cargadita! ¡Cargadita! ¡Ah! También hay que decirle que tenemos por ahí a Teresa Cruz que que ven a nosotros dos no somos feos pero ya yo somos bueno ustedes ven lo que somos y entonces está Teresa para dar un poco de glamour a la mesa vamos por otra cosa venga, tú quieras Kilian ¡Vamos para allá! comenzamos con las fiestas patronales de María Auxiliadora en Puerto Rico en Motor Grande que serán del 18 al 25 de mayo el sábado 18 de mayo tenemos a las 11 la fiesta infantil con hinchables infantiles habrá fútbol tobogán e hinchable para los pequeños con mini discos a las 8 de la tarde será la obertura de fiestas con la colaboración de la cantante Chamaida García y a continuación escala anife infantil con las estrellas del pueblo el domingo 19 a las 11 de la mañana será el primer campeonato de simulador de rally y también hinchables acuáticos y fiestas de las pumas a las 2 de la tarde será el campeonato de fútbol en burbuja y la gran verbena de día y paella popular con la actuación del grupo la quinta marcha de los 80 y Nani Jiménez pasamos al lunes 20 de mayo que a las 5 de la tarde será la game party e hinchables infantiles y a las 8 de la noche actuación del grupo musical las afortunadas vamos ahora con el 21 de mayo el martes a las 4 y media será el cumpleaños de todos los niños con talleres infantiles hinchables pistas de gladiadores fútbol etc y colaboración de matones a las 7 y media será la exhibición de escuelas deportivas municipales y clubes deportivos y a las 8 y media obra de títeres con la obra la bruja Cuy el miércoles 22 de mayo a las 5 de la tarde será la tarde de gincana con hinchables y la asistencia de la mascota del parque Angry Bear a las 5 también será la pista de carricoches a pedales habrá bolera también tiro con arco y baloncesto y a las 7 y media será el decimosegundo concurso de postres y a continuación actuación del humorista Iván el bastonero el premio decirles que habrá un primer premio por gentileza de naviera armas un segundo de palmitos par y un tercero por gentileza de acualamas paloma pasamos al jueves 23 de mayo que a las 5 y media habrá hinchables tobogán y pista americana a las 8 de la tarde será la exhibición de las escuelas de danza de los clubes de Ana Vega y Acerina y a las 8 y media rancheras con Iván Mendoza presentando su nuevo tour directo al corazón el viernes 24 de mayo a las 7 será la misa procesión en honor a María Asiliadora y a las 8 y media noche de boleros con el trío los tres arias el sábado 25 de mayo a las 11 será la fiesta infantil con hinchables infantiles y a las 7 pues dará comienzo la romería en ofrenda en honor a María Asiliadora la salida será desde el Madona de Puerto Rico y la inscripción de carreta será hasta el 23 de mayo a las 11 de la noche será la gran verbena del romero con Paco Guedes y grupo Nueva Fuerza y a las 12 para acabar con la fiesta será la gran exhibición de fuegos artificiales vamos para atrás decirles también en Arguineín habrá el miércoles 29 de mayo de 6 a 10 de la noche una muestra etnográfica con trabajos artesanos en vivo gastronomía degustación y venta de productos como miel queso repostería tradicional y labores tradicionales habrá un homenaje a don Antonio Medina Santana el piquino artesano del mar y por último habrá un encuentro de folclore música y bailes tradicionales con el área de folclore de las escuelas artísticas municipales el grupo Los Pescadores Arguín Pino Seco y la parranda Guayajare esto sería en la plaza Las Marañuelas en Arguineín en la playa de Mogán el jueves 30 de mayo se celebrará el día de Canarias a las 8 de la noche con una muestra del aula de folclore de las escuelas artísticas Temogán con canciones y juegos tradicionales y la participación de la parranda Beneguera será en la plaza Doctor Pedro Betancón León decirles también que la romería de San Fernando es el día 1 de junio a las 7 de la tarde y vamos ahora con el programa de San Fernando en sí El sábado 8 a las 11 será la jornada acuática actividad lúdica hinchable acuático a las 12 y media será en el centro deportivo Valle de Mogán en la piscina municipal para grupos de 4 a 14 años la inscripción sería del 20 de mayo al 1 de junio al 2019 en la piscina municipal de Moa El mismo sábado 8 de junio será a las 7 la romería ofrenda en San Antonio El Chico la salida con la participación de colectivos del municipio agrupaciones y parrandas epitadas como puede ser la de Sabinosa del Hierro y los campesinos de Lanzarote a las 7 y media será la misa del romero interpretado por la parranda Conosura Oren al finalizar la salida de la imagen hacia el parque San Nicolás que es Nicolás Quezada perdón y a la finalización de la romería habrá un baile de Taifa con la parranda El Golpito y la parranda El Mejunje y ya por último a las 11 y media habrá una verbena con Furia Joven y DJ Juanjo Continuamos con el viernes 7 de junio que a las 9 y media será el décimo memorial Juan José Rodríguez Sánchez Miguel Afonso presenta La Cantadera con la participación de agrupación folclórica El Mocán y los solistas José Manuel Patillas Cristian Manuel Peña Inmaculada Leal Silvia Sánchez Raico León y San Manuel Ortega Concepción Rosa Toledo y Besay Pérez y además también estarán los campesinos de Lanzarote esto será en el parque Nicolás Quezada y a las 11 y media de la noche pues dará comienzo la noche disco con DJ Pro Master y Aitor Cruz Continuamos también recordándoles que el día 25 el sábado habrá será la más parranda en el poblado de San Fernando con vejeque y parrandas locales a las 8 de la tarde El jueves 23 de mayo en San Fernando será el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía el torneo de sanga a eso de las 8 de la noche y el pregón también además habrá una traca anunciadora de la fiesta y bueno ya por último recordarles que son las fiestas patronales en San Fernando en Maspalomas estos son del 23 de mayo al 2 de junio y con esto acabamos damos un saltito que continuamos por aquí vamos ahora a decirles todas las romerías un resumen sería el sábado 25 de mayo tenemos la de Motor Grande y la romería de La Gavia en Telde el jueves 30 de mayo hay varias romerías por toda la isla con motivo del Día de Canarias el sábado 1 de junio tenemos la romería de San Fernando la de San Antonio el Chico en Mogán y la romería de San Antonio en Telde decirles que también hay fiestas en Firga y en el Hornillo en Agaete vamos ahora con lo que es el municipio de Agüime que el sábado 25 de mayo será Frank Sinatra y Navana con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas a las 8 y media en el Teatro Editorio de Agüime será un precio de 10 euros el día lunes 27 de mayo será el concierto Día de Canarias de la Escuela Municipal de Música Danza y Teatro de Agüime a las 7 de la tarde en el Teatro Cruce de Cultura el viernes 31 de mayo será modo racune a las 9 de la noche en la caseta del Muelle de Arinaga el sábado 1 de junio tenemos el secreto del Ratoncito Pérez en el Teatro Cruce de Cultura a las 7 de la tarde por un precio de 6 euros también recordarles que hay fiestas en honor a Santa Rita en Ojo de Garza y ya por último bueno recordarles lo del aniversario del taller folclórico ya en Ojo Prieto el día 29 de mayo a partir de eso de las 8 y media de la tarde aquí en la plaza del Cruce de Linaja y el día 30 el día que se los arcones en Agüime también se va a dar la celebración del Día de Canarias sí, sí y ya con esto acabamos la semana pues muy bien que no ha sido poco no ha sido poco la verdad es que que sí ha habido ha habido bastante recordarle eso lo que dije que antes estuvimos hablando con Luis que el día 30 de mayo pues a partir de de esto de las 10 de la mañana por ahí pues empieza en la plaza de Rosario en Agüime de Nuestra Señora de Rosario pues empieza a celebrarse el Día de Canarias ahí bien primero con cositas para los niños y bueno luego se irá aumentando el nivel hasta terminar un baile de taif ya me sigo de tradiciones de juego del palo luchadas y demás y nosotros pues ya solamente nos queda pues despedirnos darle darle un saludo a todos a todos en general y en especial pues también a estos compañeros que lo ven en el continente americano que dice antes se decía antiguamente aquí que si yo soy yo soy canario no soy soy europeo por obligación soy africano por la situación y soy sudamericano de corazón así es una palabrilla que se decía por aquí muy extendida antiguamente cuando había mucha vinculación con el continente americano y lo que le digo es que vayan preparándose vayan todos los actos que puedan para el Día de Canarias porque son laito de ver y siempre hay un grupo de personas detrás de ahí que están trabajando para que ustedes se diviertan un rato y celebren estos días y bueno lo que le decimos siempre como era lo que decíamos salud y buenos alimentos aplausos hay una fiesta sagrada en que todo peregrino a la virgen acudimos con humildad y fervor es nuestra fiesta mayor nuestra patrona del vino madre de los peregrinos virgencita de terón en este día del año cantaremos con amor a nuestra virgen del vino que es la más que quiero yo viva la fiesta mayor vengan canarias vengan canarias viva la fiesta mayor la fiesta de terón viva la fiesta mayor viva la fiesta mayor vengan canarias vengan canarias viva la fiesta mayor la fiesta de terón en la fiesta mayor viva la fiesta mayor Hay una fiesta sagrada en que todo peregrino, a la Virgen acudimos con humildad y fervor. Es nuestra fiesta mayor, nuestra patrona del vino, madre de los peregrinos, padrecita de teror. Y en este día del año, cantaremos con amor a nuestra Virgen del vino, que es la más que quiero yo. Viva la fiesta mayor, venga canaria, venga canaria, viva la fiesta mayor, la fiesta de teror. Viva la fiesta mayor, venga canaria, venga canaria, viva la fiesta mayor, la fiesta de teror. Viva la fiesta mayor, venga canaria, venga canaria, venga canaria. Viva la fiesta mayor, venga canaria, 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 v Con el pico rey de Beguardian son siete hermosos corazones que palpitarán mismo con paz y siete islas canarias.